la gráfica es SE ESTA ESCAPANDOOOOOO Aز ARAÍÍLLLLL Yamal, Yamal, estás bien? ya voy para allá espera, espera Yamal ahora dime ¿Que fue lo que supe? Que mi abuelito se robó a las ratitas holográficas Es un viejo panzón y asqueroso Muy bien, Yamaha Hay que ir por ellas Y hay que teletransportarnos por un tubo de caca ¡Astrae! Yamaha ¡Qué pena que vinieron! Les voy a abrir la panza con un cuchillo